Con la conferencia del doctor Fernando Velázquez Velázquez, el modelo de participación criminal colombiano. La moderadora para esta sección será la doctora Angélica Romero Sánchez. La doctora Angélica Romero Sánchez es doctoranda, abogada de la Universidad Libre, adelantó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca dentro del programa Problemas Actuales de Derecho Penal, donde obtuvo el grado de Salamanca, además del título de suficiencia investigadora. Ha trabajado en la rama judicial de Colombia por aproximadamente ocho años, habiendo ocupado los cargos de sustanciador de juzgado penal de circuito, auxiliar de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, juez penal municipal, juez penal de circuito, relatora de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá y juez de control de garantías. En la actualidad es becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAD para adelantar estudios de magister y doctorado en la Universidad de Friburgo de Vizgovia, Alemania. Y la International Max Planck Research School de Derecho Penal, comparado del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la misma ciudad. Los dejo con la doctora Angélica Romero. Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces con la conferencia titulada El modelo de participación criminal colombiano del doctor Fernando Velázquez Velázquez. El doctor Fernando Velázquez Velázquez es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, becario de las fundaciones alemanas Max Planck y Alexander von Humboldt, Intercampus Universidad de Cádiz, profesor de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arbolea de Bogotá, Colombia. Autor de varios libros de texto, artículos de revista y colaboraciones en libros colectivos en las áreas de su especialidad. de su especialidad, también conferencista. Doctor Velázquez, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Tengo la penosa tarea de reducir un informe de 130 páginas para tratar de hacer una presentación de 30 minutos. Ustedes entenderán entonces que tendré que ser bastante esquemático. Naturalmente, a manera de introducción, si ustedes quieren ver cómo funciona un aparato de poder, imagínense no más todo el montaje que hemos tenido que hacer para que este seminario funcionara. Con muchos hombres, con muchas mujeres, naturalmente, con autores detrás del autor, autores detrás de los autores. Por ejemplo, Jean-Michel Simón es un muy buen ejemplo de lo que es un autor detrás del autor, y detrás de él el profesor Siva, ¿no? Y empiecen entonces a analizar, ¿de verdad? Este es un buen ejemplo para que entiendan lo que es un aparato de poder, ya no académico, sino en el ámbito criminal. Bueno, otra advertencia. Como ustedes entenderán, este informe plasma mi postura académica. Y mi postura es suficientemente conocida por mis textos, he pretendido diseñar para el derecho penal colombiano un sistema del derecho penal. Y como pretendo que hay que construir sistemas del derecho penal, naturalmente las consecuencias que extraigo, pues, tienen que ser coherentes con ese punto de partida. Por eso, cuando me ocupo del tema de este seminario, quiero ser coherente con el punto de partida. Porque es que si no lo hacemos, no hay construcción dogmática alguna y estamos dejando la reflexión académica, pues, librada al azar, a la aventura de turno, y me parece que poco le aportamos al conocimiento procediendo así. Pues bien, el sistema de participación criminal colombiano tiene unas raíces históricas bastante profundas, como quiera que se remonta incluso a nuestro primer proyecto de código penal de mil ochocientos veintidós que a su turno se cimenta en el código español del año veintiuno y en el código francés de mil ochocientos diez. Entre nosotros rigió primero un modelo que el informe lo tilda de hispánico porque se compadece con las características propias de ese modelo de participación criminal plasmado en las legislaciones con influencia de nuestra madre patria. Ese modelo rige hasta los años treintas del siglo pasado cuando el código de mil novecientos treinta y seis recoge en buena medida las directrices de la legislación italiana del año treinta, el código fascista de mil novecientos treinta, aunque no es tan radical como esa codificación. Ya en mil novecientos ochenta, cuando se expide el decreto cien, se empieza a observar un cambio naturalmente. Ese cambio culminará con la redacción de la ley vigente, redacción que sin duda alguna se compadece con el modelo que yo llamo en la ponencia el modelo alemán. Este modelo, entonces, se compadece con una determinada construcción dogmática del delito plasmada en la ley penal que tiene asidero en la constitución vigente. Y claro, como sucede en todos los escenarios en el colombiano, también tenemos que discutir si se acoge un concepto restrictivo o un concepto extensivo de autor. El informe cree que en el derecho nacional la disyuntiva no es absoluta si se tiene en cuenta que se puede sostener un doble concepto de autor. Uno restrictivo para las conductas dolosas y otro extensivo para las conductas culposas que venimos llamando imprudentes desde hace rato. Y claro, de la mano de esta postura se formulan una serie de principios que rigen en materia de autoría y participación que son claves para entender la construcción total. El principio, todos conocemos, de la ejecutividad o de la exterioridad, de identidad, el de convergencia, el del retroceso, el principio de la accesoriedad, que se plasma, la ley es muy clara en eso, en una accesoriedad limitada, y a su turno el principio de la incomunicabilidad como norma general. Los artículos 28 a 30, con toda claridad, de manera muy técnica, podríamos aseverarlo, distingue con toda claridad entre autoría y participación. Son autores, el autor directo, autor también llamado inmediato, el autor mediato o indirecto. Tenemos la figura de la coautoría, por lo demás también muy plasmada. El instituto, tan importante del actuar por otro, una figura, por lo demás, centenaria. Digo muy importante porque, por ejemplo, si nos detenemos en la discusión alemana, el profesor Bernd Schinemann, a partir de la figura alemana del actuar por otro, ha intentado una muy peculiar construcción en esta materia, que obviamente repercute en el tema de los aparatos organizados de poder criminal. El código prevé como modalidades de participación la que llama la determinación, la instigación en términos más precisos, y por supuesto también la complicidad. Y al lado de estas figuras prevé la de los intervinientes, la del interviniente. Figura que, digámoslo de una vez, ha suscitado muchas polémicas en la doctrina y por supuesto en la jurisprudencia, aunque pareciera que ya es pacífica la jurisprudencia de la sala de casación penal en esta materia, aunque a mi modo de ver todavía incompleta. Estas formas de participación criminal, recordemos algunos de los modelos del profesor Ciber, con su construcción funcionalista, tienen unas consecuencias punitivas bien claras. En Colombia, el autor directo, el autor mediato y el instigador están sometidos a la misma sanción. Para la complicidad hay una evidente atenuante punitiva, lo mismo que sucede con la figura del interviniente. Naturalmente, en nuestra dogmática también se ha discutido la distinción entre la autoría y la participación. Y claro, si uno hace un examen de la jurisprudencia y de la doctrina colombiana, encuentra que palabras más, palabras menos, a veces no tan bien formuladas las concepciones, las posturas que se debaten en el derecho comparado son igualmente de recibo en Colombia. Hemos tenido épocas en las cuales son las concepciones subjetivas las que han imperado. Creo que jurisprudencialmente estamos todavía en esa época. Ha habido quienes han defendido las teorías objetivas en su versión formal objetiva, en su versión material objetiva, pero sobre todo desde que yo la acogí por primera vez ha penetrado en la discusión colombiana desde el comienzo de los años 90 la teoría del dominio del hecho. Y permítanme recordarles que fui el primer expositor que intentó una construcción dogmática del delito a partir del Código del 80 que se compadece con la discusión alemana de esos años y por ende tenía que incorporar dentro de la estructura que se proponía la teoría del dominio del hecho. Claro, esta teoría del dominio del hecho tiene variantes. Todos sabemos que es de origen italiano en el derecho penal del medievo para ser más precisos. La construcción belseliana la acogió. Luego aparece el muy importante aporte de Roxin. Y naturalmente ha habido otros aportes. Es el mismo aporte de Schoenemann para no olvidar su postura. Construcción que retomando la elaboración original de Belsel yo he querido llamar como dominio social del hecho. Quiero advertir que en la discusión colombiana pues también han penetrado en esta materia las construcciones funcionalistas, radicales. de manera tal vez excepcional no en la misma línea de Jacobs pero concretamente el profesor Reyes Alvarado en un muy importante trabajo publicado hace pocos años, hace tres años llega a una conclusión similar a la de Jacobs pero con un punto de partida distinto. Eso no significa que necesariamente él se adscriba a ese modelo. Teorías como la del dominio sobre el fundamento del resultado de Schoenemann realmente no han tenido acogida aunque se han difundido con vehemencia en el medio. Pues bien de la mano de lo anterior el código penal en el artículo 29 expresamente define el autor como aquel que realice la conducta punible por sí mismo si nos atenemos a las categorías roxinianas encontraríamos un evento de dominio del hecho por acción. La figura de la autoría mediata es la que empieza a alejarnos de la propuesta roxiniana está prevista también con toda claridad en el artículo 29 cuando expresamente se dice que es autor mediato el que realiza la conducta punible utilizando a otro como instrumento subrayo muy bien ese a otro como instrumento y lo subrayo porque si vamos a ser respetuosos del principio de legalidad parece evidente que la construcción roxiniana ya encuentra un primer obstáculo en la ley en Colombia si queremos respetar los cimientos del derecho penal liberal que es el que se compadece con el programa de la constitución el programa penal de la constitución me parece que no podemos forzar el texto de la ley para ponerlo a decir lo que no dice y esa sería una primera objeción de corte eminentemente legal a la construcción roxiniana naturalmente sin perjuicio de otras de corte político criminal e incluso dogmático porque hasta ahora hemos estado en la sesión bombardeados de la construcción de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder pero es muy importante tener en cuenta la misma exposición de roxin lo mostró esta mañana que hay otras construcciones también muy coherentes que se han ocupado del tema incluso discípulos del mismo roxin como schinemann han ensayado otras construcciones que distan de la de roxin después de criticarla entonces me parece que es importante para el debate que no perdamos la perspectiva porque este no es un tema sencillo y las posturas son plurales y todas con argumentos convincentes y también con argumentos no convincentes todas son susceptibles de ser criticadas y eso lo que nos demuestra es que se requiere trabajar bastante en este ámbito para lograr una construcción que antes que compadecerse con exigencias dogmáticas que lo tiene que hacer se compadezca también con la realidad social y política que nos circunda bien decía el magistrado Espinosa Pérez esta mañana que Colombia es un laboratorio de casos y los aparatos de poder criminal que hemos tenido que tenemos exigen que el derecho penal de respuestas análogas por eso cuando el informe se ocupa de los casos de exclusión de la autoría mediata comparte con Roxin con Roxin perdón toda su construcción salvo salvo en lo que toca con el instrumento que obra dentro de un aparato de poder en el seno de organizaciones delictivas los demás casos pues hombre son perfectamente coherentes y el informe pues entiende que de cara al derecho positivo deben sostenerse esta postura es importante que la tengamos en cuenta porque es ella la que va a servir de punto de partida para la solución de los casos que se nos han puesto como materia de reflexión por parte del instituto Max Planck la coautoría aparece también muy bien plasmada en nuestra legislación yo diría yo diría que es lo suficientemente clara cuando demanda la presencia de dos componentes uno subjetivo para el caso la decisión la resolución delictiva del acuerdo común y otro de naturaleza objetiva en cuanto que debe mediar una contribución un aporte objetivo y esencial al hecho con este punto de partida naturalmente se entiende que no hay coautoría en los hechos culposos o imprudentes como lo quiere algún sector doctrinario incluso con algún apego ya en la jurisprudencia tampoco en las figuras que exigen un autor idóneo y por supuesto se desecha como forma de coautoría la llamada autoría accesoria o paralela y ya que hablamos de coautoría el informe entiende que en Colombia existe coautoría en los hechos tentados y en los hechos omisivos pero rechaza de manera categórica la construcción de la muy mal llamada coautoría impropia una figura que se diseñó por la jurisprudencia de la corte desde los años ochenta que a la par de la teoría subjetiva trata como autor a todo aquel que interviene en el hecho y claro es un comodín ideal para castigar a todo el mundo así no tengamos prueba en relación con los hechos que se le imputan a la gente desde esa perspectiva pues no necesitamos hacer muchos esfuerzos académicos para forzar la ley y ponerla a decir lo que no dice que por ejemplo acoge la teoría roxiniana la brillante construcción roxiniana porque con la teoría de la coautoría impropia a la luz de las concepciones subjetivas pues el problema práctico está perfectamente solucionado y así ha sido solucionado en la práctica ha sido solucionado porque hemos quebrantado el ideario demoliberal sin importar de qué concepción se trata no importa si la construcción de roxin lo quebranta o no no importa como dice chinemann que roxin renuncie al principio de culpabilidad como lo hace lo importante es condenar así no haya prueba y no importa si la construcción de roxin no es aplicable a todos los aparatos de poder creo que ese es un quiebre lógico en la brillante construcción de este jurista tan brillante es que él imagina una estructura ideal de los aparatos criminales organizados de poder y esa estructura no existe hay diversos aparatos criminales organizados de poder entonces esta construcción de la autoría de la coautoría impropia que tanto daño ha hecho en la jurisprudencia que hoy la escuchamos en la mañana el señor vicefiscal en una muy complicada exposición en mi sentir con todo el respeto aludió a esta figura y la utilizó además al lado de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder yo pues honestamente me quedé sin entender cuál era el hilo de ese discurso bueno ya les dije que también prevé la ley el instituto del actuar por otro que tiene dos manifestaciones la primera de ellas supone que se tenga la calidad de integrante o órgano de representación autorizado de hecho de una entidad colectiva con personería jurídica o sin ella o cuando en los mismos supuestos la persona lleva la vocería de una persona natural y realiza un tipo especial es el actuar en lugar de una persona física de otra persona física esta categoría pues como sabemos dada la redacción legal solo operen tratándose de los llamados delitos especiales o delicta propia y claro de la mano de esta construcción de la autoría aparece la participación en sus dos modalidades de instigación y complicidad también muy bien previstas en nuestra ley los reparos dogmáticos son mínimos fíjense bien hablo de reparos dogmáticos pareciera claro que el fundamento de punición en esta materia es la llamada teoría de la causación o del favorecimiento según la cual el fundamento de punición de la participación radica en que el instigador o el cómplice generan con su comportamiento una situación típica y antijurídica de carácter doloso o la favorece desde un plano material o psíquico la ley es muy clara el que determine a otro a realizar pues se sobreentiende una conducta típica y antijurídica acorde con el principio de la accesoriedad limitada bueno el informe precisa bien cuáles son los requisitos que debe reunir esta categoría sus formas etcétera en cuanto a la complicidad también encontramos en la ley muy bien caracterizada esta forma de participación criminal en sentido estricto con sus diversas modalidades quiero recordar que ella no sólo emerge del artículo 30 sino también del artículo 61 porque cuando se señalan las pautas de determinación de la sanción penal la ley expresamente hace el distingo entre complicidad necesaria y no necesaria y hago esta observación porque un muy brillante catedrático español muy amigo por lo demás olvidó a la hora de hacer un intento de interpretar la ley colombiana olvidó este artículo y claro pues las consecuencias a las que se llegan si uno olvida el artículo 61 son desastrosas él pretende que en Colombia no hay distinción entre complicidad necesaria y no necesaria y que la complicidad necesaria incluso puede castigarse como autoría con la misma pena del autor bueno la figura del interviniente que repito ha dado mucha tela que cortar aparece también en nuestra legislación todos sabemos que se prevé una atenuante punitiva para el comillas autor que así tenga el dominio del hecho intervenga en la realización de una conducta que requiera un sujeto activo calificado esta construcción resuelve en parte el problema el vacío legal que se detectó durante la vigencia del código del 80 sin embargo se quedó corta porque no contempló los delitos de propia mano yo he tratado haciendo una interpretación teleológica del texto también de incluirlos pero no es fácil y la desgraciadamente la jurisprudencia de la corte que hizo un esfuerzo magnífico al superar una interpretación exegetica inicial que causó muchos desastres y que es la que ha cogido gran parte de la doctrina a mi modo de ver se quedó un poco corta porque si esta categoría nos permite disminuir la pena al comillas autor pues también debe hacerlo en relación con el determinador a quien se pune además con la misma sanción que al autor y hay que desarrollarla también porque es que no es lo mismo ser interviniente en un hecho donde hay cómplice calificado y cómplice no calificado un servidor público puede ser cómplice de un peculado de otro sujeto activo calificado o puede serlo por ejemplo un particular ¿no? en fin hay una serie de problemas dogmáticos que naturalmente exigen una reflexión para llevar a mejor puerto esta construcción bueno siguiendo el hilo de la discusión de la mano del cuestionario que nos pidieron hacer cuando se nos solicitó el informe hay que tener en cuenta que la ley prevé figuras en la parte especial que son muy importantes a la hora de debatir este asunto piensen ustedes no más en las figuras del concierto para delinquir y no es una son varias figuras que por lo demás y aquí va una respetuosa crítica no han sido lo mejor desarrolladas a la luz de la jurisprudencia actual estos tipos de concierto para delinquir a mi modo de ver violentando la constitución se volvieron verdaderos tipos de captación donde quedan arropadas múltiples conductas aquellos tipos que en los códigos penales autoritarios reemplazan medio código penal y todo el aparato sigue funcionando como si no pasara absolutamente nada creo que esta es una materia que exige en Colombia una adecuada reflexión porque si tenemos unos tipos de concierto para delinquir que prevén una punición en extremo elevada pues hombre el debate en torno a si autoría mediata en aparatos organizados de poder yo creo que va tomando otro perfil es que ya tenemos en la parte especial un instrumento idóneo para perseguir estas delincuencias y ojalá idóneo pero bien construido dogmáticamente para que las persigamos repito sin violentar el principio de legalidad los principios en materia de prueba que es que también existen estamos violentando los principios en materia de prueba esto pues de la mano de la ponencia yo sé que me quedan tres minutos cinco ah bueno muy generosa la señora moderadora de la ponencia que el profesor ciber formular esta mañana cuando mostraba modelos que justamente en la parte especial prevén mecanismos para solucionar estos temas naturalmente y ya voy terminando creo que no me voy a tomar los cinco minutos tan amablemente otorgados también tenemos figuras como la instigación para delinquir en el artículo 348 pues bien quiero poner punto final en esta muy breve intervención recordando el que fue el planteamiento inicial la postura que asumo va de la mano de la tentativa yo no sé si acertada o fallida eso lo calificaran otros de construir un sistema del derecho penal un sistema del derecho penal respetuoso con el texto legal porque por más modernas que sean algunas tesis que se esgrimen y por más que algunos arguyan que quieren hacer un nuevo derecho cuando violentamos el texto de la ley cuando desconocemos que el principio de legalidad tiene unas consecuencias muy claras cuando desconocemos el principio de culpabilidad el principio de dignidad de la persona humana el programa penal de la constitución entonces las construcciones dogmáticas no sirven absolutamente para nada y la solución de los casos queda librada a la intuición de los administradores de justicia y para eso no necesitamos construcción dogmática y podemos llamar como queramos a la fórmula que empleemos muchas gracias muchas gracias profesor Fernando damos paso a los comentarios a cargo de la doctora Claudia López Díaz y del doctor Yesid Reyes Alvará la profesora doctora Claudia López Díaz es abogada de la Universidad Externada de Colombia licenciada en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externada de Colombia licenciada en Derecho del Ministerio de Cultura de España doctora en Derecho de las Universidades Externada de Colombia Pontificia Universidad Javeriana y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es exbecaria del DAD y de la Fundación Alexander von Humboldt además profesora universitaria en Derecho Penal Responsabilidad Civil y Constitucional colombiana actualmente profesora investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arbolea y profesora empregado en la Cátedra de Derecho Penal Especial 1 y 2 y en el posgrado en la Especialización de Derecho Penal con el módulo de Imputación Objetiva además es autora de varias obras el doctor Yesid Reyes Alvarado es abogado de la Universidad Externado de Colombia especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia además el doctor Yesid es con juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profesor de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes abogado independiente y columnista del periódico El Espectador doctora Claudia López tiene usted el uso de la palabra Todavía no me voy a empezar a contar los 15 minutos un momento porque bueno muy buenas tardes estoy muy complacida de tenerlos a todos ustedes acá me ha correspondido en el día de hoy junto con el profesor Yesid Reyes Alvarado la tarea de comentar el informe de Colombia presentado al Max Planck Institut por el profesor Fernando Velázquez Velázquez debido a las restricciones de tiempo abordaré únicamente uno de los tantos temas que nos han generado discusiones amables y respetuosas con el profesor Velázquez se trata justamente del tema que hoy nos convoca vale decir a qué título debe responder el estratega del crimen el autor detrás del autor y los ejecutantes de sus órdenes para el profesor Velázquez estos casos deben ser excluidos de la autoría mediata y deben resolverse utilizando la figura de la coautoría porque considera que nuestro artículo 29 del código penal exige para la configuración de la autoría mediata que el ejecutor sea un instrumento en manos de un autor mediato instrumento que no puede ser responsable so pena de violar el principio de legalidad yo por el contrario considero que en la mayoría de estos eventos estamos en presencia de una autoría mediata por dominio de la voluntad por aparatos organizados de poder donde el instrumento al que se refiere nuestro artículo 29 es plenamente responsable pues realiza la conducta libre y voluntariamente sin tener ningún déficit de responsabilidad en primer lugar haré una contextualización de la criminalidad actual para dar paso a las consideraciones que me obligan a señalar como no convincente la figura de la coautoría para solucionar esta constelación de casos finalmente propongo ampliar la teoría del dominio por organización creada por el profesor Roxin o crear una nueva teoría que abarque con mayor precisión la criminalidad organizada pues existe a nivel mundial naturalmente organizada que existe a nivel mundial naturalmente exigiendo plena prueba para que se garanticen los derechos de los vinculados para ninguno de nosotros es desconocida la existencia de grandes empresas caracterizadas por la asociación duradera estable con una pluralidad de personas que aspiran a obtener ganancias e incluso obtener posiciones en el poder económico político mediático o social con una estructura administrativa disciplinada y jerarquizada con actuaciones debidamente planeadas incursionando en negocios legales e ilegales con tecnología flexible del delito con consciente aprovechamiento de infraestructuras que tiene alguna forma de disciplina y control usan influencias en la política en las estructuras judiciales administrativas de policía o del ejército realizando crímenes sistemáticos y organizados criminalidad esta de difícil aprehensión con las formas actuales de autoría y participación pensadas originariamente para supuestos de intervención de pocos individuos hoy debemos imputar responsabilidades individuales por procesos colectivos nos encontramos ante un caso problemático en el que un sujeto realiza de propia mano una conducta punible que fue ideada planeada y ordenada por un dirigente o comandante de un aparato organizado de poder y que es el responsable de una decisión criminal este problema se evidencia a la hora de determinar las pautas de imputación para ser penalmente responsable tanto a los dirigentes como a los ejecutores pues se trata de estructuras delictivas complejas que están regidas por principios de jerarquía en el plano vertical y de división funcional de trabajo en horizontal por lo demás este sistema de coordinación y delegación que baja de la cúspide hasta la base plantea también problemas cuando se trata de determinar si el dirigente ocupa una posición de garante que lo obliga a responder por infracción al deber de vigilancia cuando sus subordinados cometen delitos por fuera del ordenado el ejecutor directo responde como autor culpable y de propia mano a pesar de que se presente ante el dirigente como persona anónima y sustituible de esta manera el hombre de atrás se convierte en el protagonista del hecho a pesar de su lejanía con el mismo esta lejanía se compensa con la medida de dominio organizativo que aumenta cuando se asciende en la escala jerárquica del aparato organizado así el autor directo pierde trascendencia pues cumple un papel secundario en la producción de la conducta punible pues quien domina el sistema domina la anónima voluntad de todos los hombres que lo integran quienes también serán responsables pues conocen la ilicitud de su comportamiento esta teoría de los aparatos organizados de poder ha sido fuente de innumerables discusiones como la que hoy nos reúne discusiones no sólo teóricas sino que han convertido se han convertido en argumento principal de muchas decisiones o sentencias internacionales y nacionales que materializan su importancia hoy en Colombia nos hemos atrevido a aplicar la figura de la autoría mediata por organización en aparatos de poder en los casos de parapolítica paramilitares y el palacio de justicia de esta manera se están llevando a enjuiciar a quienes manejan las palancas de esos aparatos organizados de poder bajo los cuales se llevan a cabo múltiples conductas punibles la teoría de Roxin sin embargo también ha sido criticada y no ha logrado imponerse los que no aceptan esta teoría fundamentan una responsabilidad para el autor detrás del autor que va desde la participación hasta la coautoría esta última es la posición que ha defendido a ultranza hoy el profesor Fernando Velásquez y con la cual discrepo respetuosamente quienes rechazan plenamente que los superiores jerárquicos en los casos aquí analizados puedan responder como autores mediatos en virtud de aparatos organizados de poder sólo aceptan la autoría mediata cuando se dan los casos reconocidos y apenas discutidos de autoría mediata como por ejemplo cuando el ejecutor es un inimputable ha obrado bajo acción ha sido inducido a error ha actuado sin dolo o no posee capacidad de motivación frente a la norma en estos casos el dominio de hecho de sus superiores se basa en la utilización o aprovechamiento de un déficit de responsabilidad de los ejecutores materiales directos la autoría mediata entonces está fundamentada bajo el principio de responsabilidad el cual atribuye la condición de instrumento al ejecutor directo de acuerdo con este principio que se pretende hacer operar de manera automática no es posible aceptar una autoría mediata en el hombre de atrás cuando el ejecutor directo sea una persona que ha actuado libre voluntaria y responsablemente esta interpretación estricta del principio de responsabilidad como límite a la autoría mediata no puede prosperar enfrenta múltiples objeciones la primera de ellas porque esos mismos detractores de la autoría mediata por dominio de organización excepcionan ese principio de responsabilidad y por lo tanto el de legalidad pues aceptan la autoría mediata en casos como en el que el ejecutor directo se encuentra en una situación de error de tipo vencible caso en el cual ese ejecutor podrá responder por el delito imprudente si le corresponde a un tipo penal admite esta responsabilidad o en una situación de error vencible de prohibición en el que deberá responder por un delito doloso de modo atenuado o en una situación de incompleta inculpabilidad en la que también se le deberá reconocer una responsabilidad penal atenuada con esta aplicación se puede notar la incoherencia de quienes pregonan como principio de la autoría mediata la responsabilidad pues el ejecutor en estos casos actúa con dominio del hecho y por lo tanto responde penalmente la segunda objeción que se debe hacer para quienes pretenden imputar estos casos a título de coautoría hace referencia a la falta de acuerdo común entre dirigente o comandante del aparato organizado de poder y el ejecutor material requisito tradicional y esencial de la coautoría pues la pertenencia de ambos sujetos a esa organización criminal no es elemento suficiente que permita afirmar que existió esa resolución conjunta de cometer un delito recordemos que en la coautoría se exige la igualdad de poderes y distribución de funciones no subordinadas entre sí sino en sentido de igualdad en el acuerdo los coautores deben tener la misma capacidad para decidir el sí y el cómo de la conducta punible que planean algunos autores exigen además que las acciones se vayan que se vayan a realizar sean de igual rango con el fin de diferenciar la coautoría de la complicidad elementos estos que no aparecen en los casos de autoría inmediata en virtud de aparatos organizados de poder el otro gran problema al que se enfrenta la tesis de la coautoría es que no tiene cómo justificar la realización mancomunada o conjunta del hecho exigida expresamente por el código penal alemán y español no en el colombiano cuando en estos supuestos el hombre de atrás lo que hace es emitir una orden en efecto en los casos que nos interesan el hombre de atrás que da la orden no actualiza su función de dirigente en la fase de ejecución como se exige en la coautoría ya que lo que hace es delegar en los escalones inferiores de la organización así las cosas es difícil atribuirle un dominio funcional del hecho conjuntamente con el ejecutor y a esto se debe agregar que en la mayoría de los casos es casi imposible constatar la ocurrencia del acuerdo común pues repetimos más que un acuerdo lo que hay es una orden que debe cumplirse que llega al ejecutor a través de una cadena de sujetos precedentes por lo demás la esencialidad de la contribución como requisito de la coautoría se demuestra cuando se puede comprobar que en el concreto coautor puede arruinar el plan común cuando decide no hacer el aporte al que se comprometió en cambio en los supuestos del dominio por organización por aparatos de poder si el ejecutor concreto decide no actuar ello no implica que la orden dada por el dirigente no se cumpla pues éste al tener el dominio del hecho lo puede reemplazar y cumplir su objetivo esto nos demuestra que no existe un dominio de hecho funcional sino un dominio por organización que lo tiene el dirigente una cuarta objeción a considerar en estos casos es que en la coautoría la relación entre intervinientes es de tipo horizontal en cambio en los aparatos organizados de poder existe una jerarquización hay una coordinación vertical que en la mayoría de los casos genera subordinación tengo el convencimiento que bajo determinadas condiciones la calificación que corresponde a los superiores jerárquicos por las conductas delictivas realizadas por los subalternos en cumplimiento de sus órdenes o instrucciones no es otra que la de autores mediatos por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder en todo caso considero que no es posible generalizar o realizar elaboraciones categóricas en el sentido de brindar un criterio único para solucionar los casos en los cuales se presentan cadenas de mando en la comisión de conductas punibles por lo tanto será el operador jurídico en el caso concreto con suficiente material probatorio y garantizando plenamente el derecho de defensa de los imputados quien deberá verificar los requisitos que exija cada uno de los conceptos de autoría y participación para formular cargos o contener por otra parte mi postura se aparta de la concepción inicial y tradicional de Roxin quien además de exigir para estos casos una estructura jerárquica la fungibilidad de sus ejecutores el automatismo en el funcionamiento del aparato exige el funcionamiento del aparato al margen del ordenamiento penal esta última característica en mi concepto limita la aplicación de esta forma de autoría mediata y por lo tanto me aparto de ella considero que el auge de la criminalidad organizada a nivel mundial no soporta estas limitantes debemos entonces tomar uno de dos caminos posibles o empezamos a excepcionar cada uno de los elementos que para Roxin fundamentan esta forma de autoría o creamos una nueva teoría que nos permita tratar estas constelaciones de casos si escogemos la primera alternativa nos vemos abocados a desfigurar esta forma de participación en forma similar a como lo han hecho con la coautoría quienes pretenden explicar estos fenómenos de macrocriminalidad organizada como hemos visto esta postura no me convence me parece inadecuada lo que me lleva a pensar que quizá deberíamos crear una nueva forma de participación criminal de autor doloso detrás de autor doloso que se adopte a la delincuencia actual donde quepan sin duda alguna o sin interpretaciones extensivas estas formas actuales de criminalidad así se acabarían las discusiones se aceptaría este tipo de autoría tanto para las organizaciones o empresas que actúan al margen de la ley como para aquellas que trabajan bajo un manto de legalidad pero que en realidad detrás esconden organizaciones mafiosas terroristas que trafican con prostitución y corrupción de menores que blanquean capitales que cometen defraudaciones tributarias o que se dedican al tráfico de drogas de precursores de armas de municiones de influencias entre otras fundamento de esta teoría del autor doloso detrás del autor doloso sería el dominio del aparato de poder por parte de su dirigente quien no instrumentaliza a sus ejecutores pues estos actúan libre y responsablemente con una específica finalidad los requisitos de esta nueva forma de autoría mediata podrían ser los siguientes primero aparato u organización de poder político militar económico o social creado al margen o conforme a la ley con actitud hostil hacia el ordenamiento jurídico que encubre a sus miembros para evitar persecución penal el aparato debe tener vocación de permanencia y debe actuar con el propósito de cometer delitos con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio de cualquier orden estructura administrativa y disciplinada y jerarquiza jerarquía con alguna forma de control dos jerarquización del aparato que permita la separación entre dirigentes y simples ejecutores en donde el hombre de atrás o dirigente emite una orden que debe ser cumplida por su ejecutor que lo hace de manera libre voluntaria y con total responsabilidad tres existencia de relaciones de subordinación que permiten atribuir al dirigente un dominio sobre el curso de los acontecimientos cuatro dominio del hecho directo del ejecutor y dominio del hecho por voluntad en el aparato organizado de poder quinto fungibilidad de los ejecutores seis conocimiento por parte del ejecutor de la existencia de un centro de decisiones de esa organización que no requiera necesariamente el conocimiento directo de los dirigentes u ordenantes dejo a ustedes estas reflexiones que serán importantes para la discusión creo en todo caso que la doctrina y la jurisprudencia deben asumir sus responsabilidades para garantizar de la mejor forma posible que estos sean resueltos justamente castigando a cada cual por lo que hace ni más ni menos y siempre bajo el absoluto respeto de nuestra carta política y de nuestras leyes muchas gracias el señor Velázquez señala con razón que he tenido una posición crítica sobre la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo al contenido del inciso cuarto del artículo 30 del código penal colombiano de manera puntual se dice en el informe que considero esas interpretaciones como abro comillas soluciones dogmáticamente insatisfactorias y vulneradoras de principios fundamentales como el de legalidad cierro comillas creo que el uso de estas expresiones merece un comentario de mi parte cuando la Corte Suprema de Justicia señala que el concepto de interviniente se refiere al autor que carece de la cualificación exigida en el tipo penal está afirmando que una conducta puede ser típica aun cuando falte uno de los elementos contenidos en la norma que la sanciona si el tipo penal dice que es punible el servidor público que se apropie de dinero del Estado parece evidente que la condición de servidor público es un elemento del tipo cuya inexistencia debería mantener la actuación al margen del derecho penal lo que afirma la comentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es que si ese elemento del tipo falta la conducta sigue siendo típica pero su autor merece una atenuación punitiva como por esa vía se admite la tipicidad de una conducta pese a que no reúne los requisitos consagrados en el tipo sostengo que se trata de una interpretación violatoria del principio de legalidad en cuanto se sanciona a una persona que carece de la cualificación que una norma exige para considerar que su conducta es típica para tratar de evadir esta consecuencia la Corte Suprema ha dicho que en estos casos el principio de legalidad se preserva si uno de los partícipes tiene la cualificación exigida en el tipo penal para el sujeto activo con esta precisión la Corte da a entender que la cualificación que algunos tipos penales exigen para el sujeto activo no se refiere solo a los autores sino que puede comprender también a los partícipes es decir el determinador y el cómplice es decir que en algunos casos la punibilidad de los partícipes se deriva directamente del tipo penal y no de las figuras que en la parte general de los códigos penales suelen consagrar la figura de la participación criminal esta interpretación de la Corte indica que quien no tiene la cualificación exigida en un tipo penal puede ser autor de la conducta contenida en él a condición de que alguno de quienes participen en la ejecución de la misma tenga la cualificación exigida en la norma expresado en términos dogmáticos esto significa que la punibilidad del autor que carece de la cualificación exigida en el tipo penal depende que uno de los partícipes determinador o cómplice en el delito posea esa cualificación más corto aún la responsabilidad del autor que carece de la cualificación exigida en el tipo penal es accesoria a la del partícipe de esta manera se invierte el principio de accesoriedad en cuanto a la responsabilidad de este autor el que no tiene la cualificación que consagra el tipo penal depende de que el comportamiento del partícipe determinador o cómplice pueda ser considerado como típico y antijurídico en síntesis creo que cuando se admite que alguien que carece de la cualificación exigida por el tipo penal al sujeto activo puede ser autor de la conducta contenida en él se está violando el principio de legalidad aun cuando se le conceda una rebaja de pena asimismo considero que cuando se hace depender la responsabilidad de ese autor de que alguno de los partícipes determinador o cómplice en la conducta delictiva posea la cualificación exigida en el tipo penal se está invirtiendo el principio de accesoriedad solución que me parece dogmáticamente insatisfactoria por supuesto que en el plano puramente teórico no considero inviable ninguna modificación a la estructura de la teoría del delito en ese sentido sería factible darle una connotación diversa al concepto de tipicidad y a su alcance o podría ensayarse una nueva tesis sobre la naturaleza y fundamento de la punibilidad en los casos de autoridad y participación pero si esa era la intención de la corte debería haber señalado en sus decisiones cuáles son las modificaciones que sugiere introducir a la teoría del delito en aspectos como los acabados de mencionar para a partir de esos cambios explicar cómo se alteran la concepción de sujeto activo cualificado y el principio de accesoriedad el segundo tema tiene que ver con un concepto unitario de autor el profesor Velázquez señaló que en Colombia no hay seguidores de una tesis expuesta hace algunos años por el profesor Jacobs conforme a la cual en el plano cualitativo no existe ninguna diferencia entre autor y partícipe al punto de que cualquier diferenciación entre estas figuras debe ser relegada al ámbito de la cuantificación punitiva aunque en estricto sentido le asiste plena razón al profesor Velázquez me parece importante precisar que tengo sobre el tema una visión similar a la que expone el profesor Jacobs desde mi punto de vista la conducta de un autor empieza a ser relevante para el derecho penal cuando con ella se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado ese es el primer nivel de reproche que se le puede hacer y sin el cual su comportamiento permanece al margen del derecho penal sobre este supuesto cabría preguntarse ¿puede alguien ser considerado partícipe de un hecho punible si sus actuaciones se han mantenido dentro del riesgo permitido? como me parece que la respuesta correcta es negativa pienso que debe admitirse que este primer requisito del aspecto objetivo del delito es por igual predicable de autores y partícipes ahora bien ¿puede alguien ser partícipe de un delito si el riesgo jurídicamente desaprobado que creó no guarda ninguna relación con el resultado que despierta el interés del derecho penal? también aquí creo que la respuesta debe ser negativa y ello me lleva a sostener que en el plano objetivo no hay una diferencia en cuanto a la razón de ser de la punibilidad de autores y partícipes ambos ingresan al mundo del derecho penal porque con sus conductas crearon riesgos jurídicamente desaprobados que se realizaron en el resultado entendido como indebido ataque al bien jurídico objeto de protección ahora bien como la división del trabajo suele acompañar también las actividades al margen de la ley debe admitirse que la observación de las conductas individuales de quienes toman parte en un delito cometido por un número plural de personas que entre ellos se distribuyen funciones no pueden ser fácilmente calificadas como creadoras de riesgos jurídicamente desaprobados o cuando menos no del mismo riesgo desaprobado que crea el autor ese parece ser uno de los fundamentos del principio de accesoriedad que permite dotar de relevancia la conducta del partícipe no por sí misma sino por la trascendencia que tiene la del autor a mi modo de ver la solución está en valorar la conducta desde el punto de vista de su trascendencia social tratándose de delitos cometidos por varias personas con división de trabajo eso significa que el derecho penal debe comenzar su análisis por la relevancia de la conducta colectiva pues abordar el tema mediante el análisis de los aportes individuales que la conforman no permitiría llegar a soluciones correctas difícilmente la totalidad de quienes toman parte en el robo de un banco acomodan su comportamiento individual al tipo penal respectivo en el estudio de esa conducta colectiva lo que permite determinar su importancia para el derecho penal que será evidente cuando suponga creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado sólo después de que ese comportamiento conjunto pueda ser calificado como de interés para el derecho penal debe procederse a verificar si la conducta individual de quienes tomaron parte en el mismo puede ser tenida a su vez como creadora de riesgos jurídicamente desaprobados que se realizaron en el resultado pero es importante que este segundo nivel de valoración se haga dentro del marco de referencia de la conducta colectiva que previamente ha sido objeto de desvaloración dentro de este esquema la cualificación que eventualmente exija el tipo penal para el sujeto activo de la conducta puede ser predicada de cualquiera que tome parte en la conducta justamente porque esa cualificación no corresponde a comportamientos individuales sino a la acción conjunta el grupo de individuos que de manera colectiva despliega la acción ha cometido un delito de peculado si con ella se apropiaron de dinero del estado siempre que alguno de los individuos que tomaron parte en este hecho tuviera la cualificación desde luego que en el plano de la punibilidad es perfectamente viable que se asignen penas mayores a quienes tomaron parte en la conducta delictiva teniendo la cualificación exigida en el tipo penal que a quienes carecían de esa condición pero el tema es de naturaleza punitiva en cuanto se estima que merece mayor reproche quien toma parte en estas acciones teniendo una cualificación que le exige deberes de conducta más estrictos frente al bien jurídico objeto de protección sobre el supuesto sobre el supuesto de que en el plano objetivo no hay forma de distinguir entre aquello que determina la relevancia penal de la conducta desplegada por un autor y la desarrollada por un partícipe comparto la idea de que la diferencia entre ellos debe realizarse al momento de tasar la pena es en esa oportunidad cuando puede valorarse la trascendencia que dentro de la acción colectiva tuvo el aporte individual y con base en ella puede fijarse el cuantum punitivo me parece importante precisar por último que aun cuando resulta válido sostener que esta teoría puede denominarse unitaria no puede equipararse con las antiguas concepciones unitarias causalistas de autoría sus puntos de partida son diversos y por consiguiente la valoración crítica que de la misma se haga debe tomar en cuenta los puntos de partida sobre los que está edificada muchas gracias muchas gracias a los tres profesores y maestros doctor Fernando Velázquez Claudia López y Yesid Reyes como se habrán podido dar cuenta ustedes el tema que tratamos es bastante controvertido se ve reflejado en las posiciones que han tomado los tres profesores entonces demos inicio a la discusión no sin antes conceder la palabra a los profesores que quieren hacer algunas réplicas respecto a los comentarios de los otros profesores doctor Fernando bueno ustedes me van a a excusar pero el hecho de no haber conocido con antelación como se había señalado por los organizadores el comentario crítico de la profesora Claudia López que si es del profesor Yesid Reyes Alvarado me obliga a hacer la contrarréplica porque no puedo quedar en inferioridad de condiciones máxima que ella tuvo meses para estudiar mi informe para ella van unas respetuosas muy respetuosas y cariñosas observaciones lo primero es que ella está confundiendo el plano del ser con el del deber ser si ella me demuestra que el artículo 29 está redactado como ella lo dice pues puedo pensar en renunciar a mi postura si ella me demuestra que quienes sugerimos porque es que el texto lo sugerí yo y es mi redacción que ese texto dice lo que ella quiere que diga entonces podemos discutir de otra manera o sea no podemos confundir una discusión de ley data o ley lata con una discusión de ley fendera ley ferenda perdón puede ser que desde la perspectiva del derecho positivo nos pongamos de acuerdo en que la ley no da pie para imputir desde la autoría mediata y que uno la sostenga de ley ferenda perfectamente respetable ni más faltaba otra preocupación me asiste conozco todos los escritos de la profesora Claudia López en los que se confiesa una reconocida partidaria de la construcción de Jacobs que no decir de su maravilloso libro sobre imputación objetiva o de su libro sobre acciones a propio riesgo si es que vamos a ser coherentes con el sistema como es que una Jacobsiana sostiene hoy la tesis de Roxy parcialmente no empotra dentro de la construcción que ella ha defendido a no ser que haya evolucionado tanto la construcción que hoy nos ha defendido naturalmente ella se aparta y yo también me aparto de la construcción Roxiniana de los delitos consistentes en la infracción de un deber que es la manera como Roxin elude el debate en tratándose de los aparatos organizados de poder al interior de las empresas y esa es una manera inteligente de eludir el debate ella llega hasta extenderlo allí perfectamente vale pero hay una contradicción sistemática y que no me replique ella que es que yo entonces defiendo la tesis de Jacobs porque ella ha dicho que mi tesis es la de la coautoría y esa postura tampoco es exactamente cierta quien haya leído mis escritos y están allí para que los miremos sabe con precisión que he dicho que al interior de los aparatos organizados de poder encontramos formas de coautoría formas de instigación formas de complicidad formas de autoría comillas material para utilizar ese viejo lenguaje positivista formas de complicidad y que dependiendo de la estructura de cada aparato con las categorías dogmáticas que hoy tenemos es que tenemos que analizar la conducta de quienes delinquen al interior de esos aparatos claro estoy de acuerdo con ella las viejas categorías son insuficientes porque las formas de criminalidad nuevas exigen que el derecho penal repartee de gobernación bueno me quedé aterrado y espero no haberla entendido mal cuando ella defendió la condena por los terribles crímenes que se cometieron al interior del palacio de justicia la defendió espero que no la esté defendiendo en todos los planos y solo sea en relación con la tesis de la autoría mediata y me quedé aterrado porque esa condena es indefensable desde la perspectiva del derecho penal vigente que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en el favor del reo que impide que conductas ya prescritas sean de nuevo juzgadas y que van de la mano de un derecho penal expansionista que quiere apoderarse de todo bueno en relación con las posturas del profesor Jessy Ramírez perdón Jessy Reyes escúcheme en lapsus muy desafortunado pero muy afortunado depende de cómo se le mire así no comparta con él el enfoque me parecen pues dos posturas que se compadecen con su sistemática y claro las agradezco agradezco su observación en el sentido de que pues ha sostenido una concepción que llega a unas consecuencias similares a la de el profesor Jacobs muchas gracias aplausos 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 aplausos